Maripa Maricaro Maripa Maricaro Maripa Maricaro 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 Salida, salida, niñe bonita de San Fernando Cuando quise la guerra, tu pierde calzón Pues aquí no soy yo, no quiero Salida, salida, tengo un bebé, no quiero un paro Que no te pueda gustar, me da tu miedo Yo no soy yo, no soy yo, no soy yo